Bienvenidos a la Jornada Nueva York Hora. Estamos intercediendo por Nueva York, la nación, la región y el mundo. Únete y clamemos al Señor por la familia, nuestros hijos, la iglesia, el liderazgo, alcaldes, gobernadores y presidentes. Oremos para que esta nación se vuelva a Dios con un corazón arrepentido. Nueva York Hora, desde el 11 al 31 de octubre. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente en esos momentos? Hay tantas noticias, hay algo nuevo que sucede a cada rato. Y como canal hemos decidido tomar un tiempecito para explicar bien qué es lo que está sucediendo, explicar el contexto y también explicar por qué debemos orar por el Oriente Medio, Israel y Palestina. Es importante conocer el contexto, lo que está pasando. Actualmente, hace una semana atrás, octubre 7, un sábado de la mañana, el grupo terrorista Hamas se metió a Israel, mató a más de mil israelíes, incluyendo árabes también. Mataron a hombres, a mujeres, a niños, los quemaron hasta vivos. Algo grotesco, algo tan feo. Y en respuesta a ese ataque tan feo que cometió Hamas contra Israel, el gobierno israelí ha decidido invadir el territorio de Gaza. Todavía, al día de hoy, no han invadido todavía, pero han empezado los bombardeos, han empezado ya ataques antes de la invasión. Y ya hay miles de muertos en ambos lados. Es algo tan triste, algo tan... que nos hace hasta llorar cuando uno ve las imágenes en el Internet de lo que está sucediendo allá en Israel y también en Gaza. Y Israel ahora mismo está contemplando atacar a Gaza, o sea, llevar todas sus tropas e invadir a Gaza y acabar con Hamas para que esto nunca suceda otra vez. Pero le voy a pedir al señor director que me ponga un mapa en la pantalla para que podamos entender lo serio que es este asunto. Vemos que ese es un mapa de Israel y el Medio Oriente o el Oriente Medio. Y vemos que esta sección que está en azul es la nación de Israel, ¿verdad? Y abajo a la izquierda va a notar algo que dice Franja de Gaza. Ahí es donde está Hamas en este momento atacando a Israel. Ahí es donde vive y gobierna Hamas. Y desde ese pedacito de tierra ahí mismo, que tiene una frontera con el mar y al sur una frontera con Egipto y al este una frontera con Israel, hay más de dos millones de palestinos que viven en este pedacito de tierra ahí mismo. Y desde ahí fue que Hamas atacó a lo que es Israel. Y Israel ahora mismo tiene la situación que está recibiendo ataques y cohetes y misiles desde el sur, donde está la franja de Gaza. Pero también en el norte, si usted se fija en el mapa bien, donde dice Líbano, en el sur, en el norte de Israel, donde está la frontera con el Líbano, ahí en esta frontera hay un grupo terrorista que se llama Hezbollah. Y Hezbollah también está listo para atacar a Israel también, para unirse a esta causa, digamos, palestina. Y hay reportes que indican que hay más de 150 mil cohetes listos, apuntados en ese momento hacia Israel, desde el norte, desde el Líbano, con el grupo terrorista Hezbollah. Así que Israel tiene una guerra de dos frentes, potencialmente. Una guerra con Hamas en el sur, desde la franja de Gaza, pero en el norte, donde está Líbano, en la frontera con Israel, hay una potencial guerra con Hezbollah y el ejército israelí. Pero también en Siria, en el noreste, allá arriba, donde están los altos del Golán, hay también amenazas de que también grupos terroristas que viven en Siria también quieren invadir a la nación de Israel. Y vemos que en todo el mundo árabe hay varios llamados para que ataquen a Israel, para que tiren bombas, para que hayan ataques terroristas a Israel. Y vemos lo serio que es el caso. De hecho, Irán, que en este mapa no se puede ver, pero Irán está cerca de ahí también. Irán también ha amenazado con atacar a Israel, si Israel continúa bombardeando a Gaza. Así que hay que orar en este momento. Ya pueden quitar el mapa del aire. Hay que orar por esa situación tan fea, tan seria. Y no solamente orar por Israel, hay que orar por todo el Oriente Medio, por lo que es el mundo árabe y lo que es el mundo palestino, el mundo también de Israel. Porque no es solamente algo de dos países, es algo que afecta a todo el mundo. De hecho, todos los países del Oriente Medio, Siria, Irak, el Líbano, Irán, Palestina, Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Oman, Yemen, Egipto, Sudán, Libia, Chipre y Turquía, están amenazando con atacar a Israel. Imagínese usted lo feo que está esa situación. Así que mi llamado como cristiano, su llamado como creyente, como cristiano, es interceder por la paz de esta región. Hay tantas noticias, hay tantas opiniones de gente que no se ha puesto a leer y a estudiar la situación. Hay gente que se pone a atacar a Israel, hay gente que se pone o toma el lado, mejor dicho, de los palestinos o de los israelíes. Pero mi llamado y tu llamado como cristiano es orar por la paz de ambas naciones. Hay que orar también por la paz del mundo. Estamos en Nueva York, Alinto Visión tiene sus headquarters en Nueva York. Y aún aquí en Nueva York hay amenazas también de terrorismo, de gente que dice, mira, Estados Unidos está apoyando a Israel, así que vamos a atacar también a Nueva York. Así que hay que orar por Nueva York, hay que orar por todos los Estados Unidos, por todo el mundo, porque en muchos lugares hay amenazas de muerte. De hecho, hace unos días atrás en Europa hubo un ataque terrorista donde mataron a dos personas. Un hombre que se autoproclamaba miembro del Estado Islámico atacó y mató a dos personas en el nombre de Alá. Y todo esto como respuesta a lo que está pasando en Israel. Así que, hermanos y hermanas, yo le hago un llamado a que no solamente se asuste, le hago un llamado a que no solamente diga, hay pobrecitos allá en Israel y en Palestina, hay que orar, hay que clamar al Señor para que el Dios tenga misericordia. Hay tantas imágenes feísimas, muy feas y muy tristes de gente que ha fallecido, ha muerto en ambos lados, en Israel, pero también en Palestina. Hay fotos de niños que han quedado sin padres en ambos lados de la frontera. Hay que clamar al Señor por misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, trae paz a este lugar del mundo. Dice la palabra del Señor que clama a mí y yo te responderé. Y tú y yo como cristianos tenemos la mejor arma, la mejor arma del mundo. No es una pistola, no es una bomba nuclear. La mejor arma que tenemos tú y yo es la oración. Y la pregunta que yo le hago a usted en este día es, ¿está usted orando por esa situación? ¿Está usted orando por Israel? ¿Está usted orando por Palestina? ¿Está usted orando por toda esta sección, esta región del mundo? ¿O es usted una de esas personas que solamente ve las noticias y ni le toca ni le impacta y no le da causa de orar? Así que yo le invito a que me acompañen en este día, a que oremos, levantemos un clamor en este día por los israelíes, los palestinos, los árabes, para que, número uno, pueda haber paz en el Medio Oriente, pero que, número dos, también Jesucristo se les revele a estas personas, que el Evangelio pueda llegar a esos lugares. Rápidamente, antes de orar, me acuerdo que en el 2019, tuve la bendición, tuve el privilegio de ir con mi iglesia a un viaje que hicimos a Israel, a Jordania y Egipto. Y cuando fuimos a Israel, tuvimos la bendición de ir a Belén, que es parte de los palestinos hoy en día. Y pudimos ver a mucha gente que ama al Señor. Hay pastores cristianos en Palestina. Hay cristianos apasionados por Jesús, que realmente aman al Señor. Así que, sáquese de la cabeza que todos los palestinos son musulmanes. No, hay cristianos llenos del Espíritu Santo en Palestina también, en el mundo árabe completo. Así que, hay que orar para que la fe de estos hermanos cristianos en esta región del mundo no falte, y que aún en momentos de crisis como este, la fe de nuestros hermanos pueda fortalecerse en el Señor. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos en este día? Acompáñenme donde está usted, en su casa, en el tren, en el autobús, donde quiera que usted vea este video. Acompáñenos en oración en este día. Padre Celestial, en este día levantamos un clamor, en esta temporada de New York Ora, por lo que está pasando en el mundo en este momento, Señor. Oh, Señor, tu voluntad no es guerra, Señor. Tu voluntad es paz, y que la gente te conozca a ti, Señor Dios. Mira lo que está pasando en este momento en Israel, en Palestina, en Gaza, Señor Dios. Ten misericordia, Jesús. Oh, trae paz en este momento. Revelate, Señor, al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, y al presidente de la autoridad palestina, a Mahmoud Abbas. Oh, Señor, trae, Señor, discernimiento, trae, Señor, paz, reconciliación entre estas dos naciones, Señor Dios. Sabemos que los seres humanos pueden hacer muchas cosas, muchos planes, pero al final del día, lo único que puede traer la paz verdadera, Señor, eres tú, Jesús. Te pedimos que puedas cesar la guerra, que pare la guerra, Señor Dios. Oh, Padre amado, que tú traigas un espíritu de reconciliación entre israelíes y palestinos, Señor Dios. Padre celestial, que ese espíritu de guerra, que ese espíritu de enemistad pueda parar en el nombre de Jesús. Oh, Padre celestial, ten misericordia de esos niños que han quedado huérfanos en esta guerra tan cruel, tan dura, Señor Dios. Oh, Padre celestial, que aquellos que han perdido seres queridos en esta guerra puedan encontrar paz, reconciliación, restauración en ti, Señor Dios. Y que en un momento tan difícil como este, Señor, tu palabra pueda llegar a judíos y a musulmanes, Señor Dios. Que aún en esa circunstancia tan difícil, de tanta tristeza, de tanto caos, Señor Dios, tu palabra pueda ser predicada en Israel, en Palestina, en Gaza, Señor Dios. En Siria, Señor, en todo el mundo árabe, Padre celestial, levanta más misioneros, levanta más predicadores que puedan estar llenos del fuego y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para llevar tu palabra a lugares como estos, Señor Jesús. Oh, Padre celestial, toma el control, Señor Dios, de lo que está pasando. Mira a aquella persona que está ahora mismo en el campo de batalla de Hamás, o en el campo de batalla de los israelíes. Yo te pido, Señor, que tú traigas paz en ambos lados, Señor Dios. Oh, que pueda parar la guerra, que pueda parar, Señor, todo espíritu de enemistad en el nombre de Jesús. Padre celestial, que podamos ver a judíos y a palestinos juntos, abrazados, Señor Dios, dándose abrazos, Señor, caminando juntos, Padre celestial. Pero reconocemos que el único que puede hacer esto eres tú, Señor Jesús. Oramos por la paz del mundo, Señor. Sabemos que este evento tan difícil de esta guerra entre Israel y Palestina ha traído consecuencias en todo el mundo. Y te pedimos por la paz del mundo, Señor. Mira, Nueva York está bajo amenaza de terrorismo, Señor. Señor, te pedimos que tú guardes a la ciudad de Nueva York. Guarda, Señor, a los cinco boros, a Queens, a Brooklyn, Manhattan, Bronx y Staten Island, Señor Dios. Gloríficate, Señor. Protege cada pedazo, cada calle, cada manzana de esta ciudad, Señor Dios. Oh, mira a la policía de Nueva York. Dale sabiduría para saber cómo vigilar, para saber cómo guardar y proteger de la manera correcta a todos los neoyorquinos, Señor. Y también oramos por cada capital del mundo, por cada capital en Europa, en África, Señor, en el Medio Oriente, Señor, en Norte, Suramérica, en Asia, Señor Dios. Guarda las ciudades del mundo, Señor. Oh, Padre Celestial, que aún en medio de tantas amenazas podamos ver tu mano de protección obrando, trabajando en el Medio Oriente, Señor. Trabajando en el mundo, Señor Dios. Y que podamos ver paz llegar. Oh, Señor, también reconocemos que eventos como estos, Señor, eventos de guerra, son muy similares a lo que dice tu palabra. Que los últimos días van a haber rumores de guerra, rumores de caos y de tantas cosas, Señor. Lo que sí sabemos es, es que tu venida está muy cerca, Señor Dios. Oh, Padre Celestial, en este día yo oro por el pueblo del Señor, por los cristianos. Padre Celestial, que podamos entender de que tú vienes muy pronto y que eventos como estos, Señor, deben impulsarnos a orar más, a buscar tu rostro, a aclamar por misericordia. Pero también a reconocer que estos eventos indican de que tú vienes muy pronto, Señor. Oramos por los cristianos en todo el mundo, por los cristianos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa, en cada región del mundo. Fortaleza a los cristianos, Señor. Quita, Señor Dios, toda apatía espiritual. Y que podamos entender que esto que está pasando, que está sucediendo en este momento, simplemente nos enseña de que tú vienes, Señor. No sabemos cuándo es, puede ser hoy, mañana, en cien años, en mil años, pero de que vienes, tú vienes, Señor Dios. Fortalece la fe de nosotros, Señor, que podamos entender que esto no es un relajo, esto no es un chiste, que esto del cristianismo no es algo de pasar tiempo en la iglesia el domingo. Sino que entendamos que eso es algo muy serio y no se puede tomar a la ligera, Señor Dios. Oh, Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia, Señor Dios. Una vez más, guarda Israel, guarda Palestina, Señor Dios. Mira a esa gente inocente que no tiene nada que ver con ese conflicto. Oh, Señor Dios, que tu mano de protección esté sobre ellos, Señor Dios. Y que eventos como este, aunque suene raro lo que voy a decir, puedan llevar a un gran avivamiento en el Oriente Medio, Señor Dios. Que podamos ver miles de palestinos, miles de israelíes correr a los pies de Cristo, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, antes de terminar ese tiempo de oración, recuerde que cuando usted vea las noticias, que hay guerras, que hay rumores de guerra, recuerde que Cristo viene. No sé cuándo viene, nadie sabe, ni los ángeles lo saben, pero mi trabajo, su trabajo como creyente es estar preparado en cada momento. Pero también, número dos, cuando usted vea noticias como esta, de que Israel está bajo ataque, hay que orar. No solamente alarmarse, ay Dios mío, se va a acabar el mundo. No, hay que orar también, hay que clamar por misericordia. Hay miles de personas que son inocentes, que no tienen nada que ver con ese conflicto. Hay que orar para que Dios los guarde, los proteja de todo mal. Amén. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos, amigos de Alinto Visión. En ese tiempo de oración de New York, ora. Recuerde ayunar, orar, clamar al Señor. No solamente por su casa, no solamente por su familia, sino por todo el mundo. Amén. Dios les bendiga. No cambie de canal que es aquí en Alinto Visión, el canal de la vida abundante. Bendiciones. Nueva York, ora, desde el 11 al 31 de octubre.